Música Vaya, les saluda Tony Maldonado Nickname Señor Sonero Es un privilegio para mi para estar aquí esta noche con ustedes disfrutando de este gran evento de la cara de la universidad de Penn State University aquí en Harrisburg, Pennsylvania es un orgullo para mi traer mi orquesta y traer mi proyecto y mi producción para que la bailen y lo gocen un poquito les quiero dar las gracias al talento local e internacional que está aquí con nosotros esta noche y gracias a mi a cual de los músicos invitados que tengo esta noche como el señor Nelson Miranda Marcos Mickey Rivera y también tengo el señor Luis Colón conmigo es un privilegio espero que la música le guste y se haya su completo agrado el CD está a la venta el CD Baby y iTunes Ven y Baila el señor Tony Maldonado y el segundo CD que viene a la venta el año que viene se llama Señor Sonero Yo Soy El Mismo Saca la que ya veina que nadie me critique mi vida de bohemio nadie sabe la pena que me ahoga el corazón yo soy un cobarde yo mismo lo comprezo un hombre nunca debe hundirse en el licor pero el que estoy tan triste y yo me lo mereco el castigo implacable que sangraja me dio me tiene abandonado llorando sin consuelo no hay que la quiero ella es mi único amor y no quiero matarla compadeco a los hombres que se ciegan y matan por cuestiones de amor mejor sigo bebiendo sin importarme nada y así me voy muriendo destingo mi dolor quiero que me lleve flores al cementerio que vivir en presidio implorando un favor que dicen y así me voy Porque soy bohemio, no perdí la nada Llevo una pena en el alma, llevo el alma destrozada Porque soy bohemio, no perdí la nada Ay, al licor te estoy diciendo, el licor me está matando Porque soy bohemio, no perdí la nada Y la vida me está acabando y porque no me está matando Porque soy bohemio, no perdí la nada Y el licor, tú me estás matando y acabas mi vida Y el licor, tú me estás matando y acabas mi vida Y el licor, tú me estás matando y acabas mi vida Y el licor, tú me estás matando y acabas mi vida Respeta, respeta Orquesta del señor sonero Paloma rumba, te traigo a ti, a ti, pa' que respete a ti La amistad cuando se da no se devuelve Mejora tu entendimiento, mejora tu entendimiento Mejora tu entendimiento, te aconsejo No me explico por qué tú hablas así de mí Si jamás, si jamás pienso barrio de ti Paloma rumba, te traigo a ti Paloma rumba, te traigo a ti, pa' que respete a ti Paloma rumba, te traigo a ti, pa' que respete a ti Paloma rumba, te traigo a ti, a ti, pa' que respete a ti La amistad cuando se da no se devuelve a ti Mejora tu entendimiento, te aconsejo Mejora tu entendimiento, te aconsejo Si somos guerreros, te paro, te raro Paloma rumba, te traigo a ti ¿Al gobierno? ¿Qué es? Un gobierno Gracias por ver el video. ¡Vamos a estar! 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 ¡Vamos a estar!